En la gestión 2023 se aperturaron cuatro casos de tráfico de personas aquí en el departamento de Pando. El más resaltante es de la fecha 23 de diciembre, donde se llevó la audiencia de medidas cautelares, donde el juez determinó condena de 15 años de privación de libertad para la persona que estaba cometiendo este ilícito. Comentenos por favor un poco sobre esa información de estas personas, quién era, dónde la encontraron. Bueno, primeramente la policía del Brasil es la que intervino este hecho, ya que este hecho se suscitaba en Brasil. Esto, si no me equivoco, fue el 2 de diciembre. A través de esa información es que se aperturó una causa aquí en Tobija. ¿Vieron familiares? ¿Vieron mamá? Eran familiares, eran cuatro adolescentes las que estaban siendo víctimas de este delito y era un familiar la que estaba, la que prácticamente las prostituía a estas menores. Bueno, ya eran cuatro menores que estaban a la hora de hacer. Sí, cuatro menores. Las llevaban los días sábados y los días domingos las iban a recoger. Bueno, era la madre, ¿no? La que cometía este ilícito con sus hijas. No se aperturó ningún caso de trata y tráfico, pero sí tenemos tres casos aperturados de personas desaparecidas. En la cual hay una menor desaparecida que se había jugado el día viernes del CDG. Actualmente se está realizando la búsqueda de la menor. Actualmente se han quedado el día viernes del CDG.